Es del conocimiento público y al decir esto quiero decir que pues no se necesita estar muy enterado de las cuestiones de la Biblia para saber que Judas era uno de los doce apóstoles y que sin embargo pues a pesar de ello entregó a Jesús, lo traicionó, por los motivos que él tuvo que en su momento él sintió que estaban justificados y lo entrega y después pues ese arrepentimiento de haberse equivocado de aquella forma lo llevó a la muerte, él muere por decisión propia y entonces queda un hueco en aquel grupo de los doce apóstoles, quedan once apóstoles y sin embargo pues era muy importante que aquel grupo de doce apóstoles quedara de nuevo completo, que volvieran a ser doce y entonces se nombra a un nuevo doceavo apóstol o bien si no el doceavo porque pues no tenían un número, entonces si era el apóstol que viniera a completar de nuevo el número de doce era importante que fueran doce puesto que era un número perfecto el número doce recordemos que eran doce las tribus de Israel y de ahí viene la importancia que fueran doce apóstoles para el pueblo de Israel, para los judíos aquello era un número importante y por eso eran doce si bien había más incluso hubo un grupo de enviados a predicar que eran más de doce pues los que se consideraban de aquel grupo eran doce y están muy claros y muy definidos y la iglesia nos narra la biblia nos narra cómo fueron escogidos de dónde fueron tomados cada uno de aquellos doce apóstoles y siempre se les nombró de esa forma incluso en aquella última cena se menciona que estaban aquellos doce en aquella cena con Jesús que es precisamente cuando dejan de ser doce y son de nuevo once y si bien se escoge a un nuevo se selecciona a un nuevo apóstol para que forme parte de ese grupo de doce no fue tanto por la muerte de Judas no es tanto porque haya muerto sino porque al tomar aquella decisión de entregar a Jesús se considera que deserta de aquel grupo de doce apóstoles se excluye el mismo de aquel grupo de doce apóstoles porque posteriormente cuando el primero de los de los apóstoles que muere el primero de aquellos doce apóstoles que muere por ahí del año 40 después de Cristo pues ya no se selecciona un nuevo doceavo no se selecciona de nuevo a un grupo de doce si así hubiera sido ese grupo de doce apóstoles hasta la fecha existiría puesto que hubieran ido reemplazando al que fuera muriendo y ahorita tendríamos aquel grupo de doce apóstoles obviamente no serían los mismos sino serían nuevos seleccionados de tal forma que siempre conservarán ese grupo entonces no lo hicieron prueba entonces de que el que fue los que fueron considerados como apóstoles fueron aquel único grupo de doce y fueron los únicos a excepción de ese espacio que quedó repito no por la muerte de Judas sino por haber descartado descartado ese lugar por él haber desertado de ese lugar por haber desertado del grupo que tenía con los doce y entonces decidieron los apóstoles que quedaban los que se reunían para orar recuerdan aquel grupo que se reunía para orar que les les tomó los tomó juntos orando en pentecostés entre aquel grupo que los tomó orando en pentecostés pues era aquella iglesia que estaba en ciernes aquella iglesia que estaba esperando el bautismo de parte del espíritu santo estaba comandado aquel grupo por Pedro y obviamente los otros diez que hacían esos once había también otros hombres otros que eran discípulos también de Jesús pero que no habían sido considerados dentro de aquel grupo de dos de doce apóstoles los primeros elegidos y estaba María también y había algunas otras mujeres pues bien en esa ocasión antes incluso de que les llegara pentecostés se consideró que estaban incompletos y que era conveniente que volvieran a ser doce apóstoles y por tanto entonces seleccionaron al doceavo en una respuesta que me ha tocado escuchar varias veces por la importancia del personaje y porque en sí la palabra apóstol significa un enviado y actualmente entonces pues somos montones de enviados y a través de la nuestra historia pues hemos sido muchos montones miles millones de enviados todos los que en algún momento vamos a llevar el evangelio los que evangelizamos los que estamos en los que somos enviados a anunciar y a repetir las enseñanzas de Jesús y las palabras de Jesús y conminamos e invitamos y nosotros mismos tratamos en nuestra vida no sólo de llevar esas palabras sino de ponerlas en práctica y entonces pues millones de apóstoles pero estamos hablando de aquel grupo de doce apóstoles los elegidos aquel grupo elegido por Jesús entonces si es conveniente hacer esa pequeña aclaración y esa pequeña separación apóstol en sí pues es enviado y Jesús mismo antes de morir envió a otros no sólo a aquellos doce pero el grupo que incluso la biblia reconoce como en el de los doce apóstoles haciendo esa gran separación aquellos doce apóstoles especiales este pues uno que se distingue mucho incluso desde aquellos tiempos pues es el apóstol pablo y entonces muchos en algún momento pues pensamos que ese doceavo apóstol pues fue pablo sin embargo no fue así no fue el apóstol pablo y yo entiendo que muchos decimos pero como no como que no fue pablo el el nuevo doceavo apóstol pues si se lo ganó a pulso por todo lo que hizo y todo lo que escribió pues prácticamente la mitad del del nuevo testamento son sus cartas y son muy importantes y son muy usadas y aparte sabemos su historia de su conversión y todo eso entonces cómo es que no fue pablo ese nuevo doceavo apóstol pues no y podemos encontrar en el libro de los hechos de los apóstoles al final del capítulo 1 ahí podemos encontrar quién fue ese doceavo apóstol y la forma tan sui generis tan extraña para nosotros debo aclarar que para nosotros es una forma extraña en que fue elegido y ese nuevo doceavo apóstol fue Matías ese es el nombre correcto del apóstol que vino a sustituir el lugar que dejó vacante por su deserción Judas Judas Iscariote repito no tanto por su muerte sino porque él con sus actos se considera que rechazó ese lugar desertó lo abandonó no lo quiso más por sus actos y entonces quedó ese espacio vacío era importante que se llenara ese espacio porque estaban a las puertas de Pentecostés era importante que porque para ellos como digo hay que ponernos en su contexto histórico y de cultura y de ambiente en el que el doce era importante de hecho por eso fueron doce y no trece o once apóstoles el grupo de apóstoles de Jesús por eso eran doce eran doce Jesús estaba consciente de la importancia de ese número y entonces se consideraba que estaba incompleto y ante el nacimiento inminente de la iglesia de Cristo en Pentecostés pues era importante que estuvieran completos para entonces Pablo el que se conoce también y justamente como el se le puede decir San Pablo o el apóstol Pablo o los tres el santo apóstol Pablo que si lo era como un enviado que fue y como un apóstol importante sin embargo el que vino a sustituir a Judas no fue él todavía incluso el apóstol Pablo para este momento pues él todavía andaba o es más empezaba a hacer sus planes para perseguir y acabar con los cristianos estaba apenas así como limándose las uñas estaba apenas afilando sus armas y haciendo sus planes para ver cómo acababa con los cristianos que apenas empezaban empezaban su camino entonces es Matías es Matías el que es elegido y digo que fue elegido de una forma sui generis porque dice al final podemos leer del capítulo uno de los hechos de los apóstoles que lo eligieron a suertes y es que no fue él la única opción había otro hombre llamado José que tenía su apodo pero como yo me llamo José Luis prefiero decir que era José era José también conocido como el justo José el justo y en la terna pues el otro elegido pues era Matías estaba entre ellos dos y yo considero que lo echaron a suertes porque eran tan buenos candidatos ambos incluso se considera que ambos habían sido de aquellos enviados de aquellos apóstoles de aquellos de aquel grupo que había mandado ya Jesús a predicar a llevar su buena nueva todavía en vida así como un entrenamiento con todavía con el coach allí con ellos los mandó a evangelizar como preludio de que después iban a tener que hacerlo ya sin él en vida y como una especie de entrenamiento de prueba los mandó para todavía en vida pues las dudas que ellos trajeran los comentarios que le trajeran el poder incluso en vida poderles seguramente lo hizo los retroalimentó les dio indicaciones les aclaró algunas cosas según lo que aquellos discípulos seguramente le comentaron cuando regresaron de aquel viaje al que los había enviado entonces consideran los historiadores que posiblemente aquellos dos candidatos José el justo y Matías habían sido parte de ese grupo entonces eran buenos candidatos ya tenían experiencia de Jesús e incluso se considera que incluso se considera que incluso se considera que incluso se considera que muy probablemente estuvieron en muchos de los viajes en muchos de los eventos en muchos de los acontecimientos que habían visto aquellos doce apóstoles quizá la multiplicación de los panes o la curación de enfermos a aquellos demonios que sacó de algunos les había les había tocado a ambos muy probablemente haber estado en las buenas y en las malas que pasó Jesús porque recordemos que no siempre era bien recibido Jesús y seguramente también ellos les había tocado aquella experiencia entonces eran buenos candidatos y de ahí que probablemente tuvieron que decir pues vamos a decidirlo a suertes y en nuestro contexto histórico en nuestra cultura el que nos digan que el doceavo apóstol o el nuevo doceavo apóstol fue elegido a suertes pues como que nosotros nos imaginamos un casino nos imaginamos ahí alguien con una moneda diciendo pues águila o sello nos imaginamos eso y decimos no que forma tan extraña para decidir algo tan importante y en primera instancia lo descartamos y decimos como hombres de Dios seguidores de Jesús pues que no aprendieron nada en todo el tiempo que estuvieron con él como en qué manos incluso nos pasa por la mente en qué manos entonces se quedó la iglesia en de qué manos iba a surgir qué mentes iban a dirigir esa nueva iglesia que estaba en ciernes porque acuérdense estamos en el preludio de Pentecostés de hecho esto de la selección de la elección del nuevo doceavo apóstol que fue Matías lo podemos leer al final del capítulo 1 de los hechos de los apóstoles y con qué creen que empieza el capítulo 2 de los hechos de los apóstoles ahí después de la elección de Matías empieza el capítulo 2 de los hechos de los apóstoles y lo primero que sucede es estaban todos en oración reunidos el día de Pentecostés y es cuando llegan aquellas lenguas del fuego que se posan sobre todos ellos y es donde nace la iglesia la iglesia de Cristo nuestra iglesia a la iglesia a la que pertenecemos entonces esto sucedió así pegadito a Pentecostés y entonces decimos cómo si está en ciernes esa iglesia esa iglesia naciente que está por ser bautizada y por ser ya arrancada pues cómo que lo eligen a suertes y entonces tenemos que irnos al antiguo testamento y nos vamos a dar cuenta que para el pueblo judío eso no era tan extraño de hecho era una práctica bastante común para tomar incluso decisiones muy importantes sin embargo para ellos el echarlo a suerte no era lo mismo que nosotros estar jugando a la moneda al águila y sello o al cara y cruz a ver quién se gana la moneda no ellos al decir echarlo a suertes si efectivamente había algunos algunos métodos de hacer esto de echarlo a las suertes sin embargo más que el método de hacerlo era cómo lo hacían y quién lo hacía en el pueblo de Israel incluso podemos ver varios ejemplos en el antiguo testamento eran incluso los mismos sacerdotes los que para tomar alguna decisión tomaban unas tablas tomaban unas tablas con diferentes números con diferentes símbolos que efectivamente lanzaban pero antes se hacía aquella oración aquella preparación para que fuera Dios quien lo decidiera incluso en el libro de los proverbios podemos encontrar algunas citas que hablan de esto hay una muy clara que habla acerca de que se echó a suertes pero ya ve fue quien decidió entonces para ellos para el pueblo judío cuando se hacía de aquella forma cuando se encomendaba a Dios la decisión era un decirle nosotros no tenemos la suficiente sabiduría para decidirlo decídelo tú Dios al mismo Yahvé se le encomendaba aquella decisión y entonces la Biblia avala que efectivamente cuando se hacía de aquella forma por aquel motivo entonces la decisión aunque se echaba a suertes con aquellas tablas que luego se lanzaban y que daban una decisión al caer se consideraba que era Dios mismo quien había tomado la elección la decisión entonces aunque a nosotros parezca bastante extraño y bastante infantil incluso pues que lo hayan decidido a suertes porque como digo decimos vamos a decidir en qué campo vamos a jugar y ahí está el árbitro aventando una moneda a ver quién gana así de esa manera así como diciendo no como liberándonos como huyendo tomar la decisión y sin embargo no para ellos si tenía esa importancia porque lo hicieron de esa forma para el era una forma válida para el pueblo judío en el que era Dios quien tomaba la decisión incluso en esos diferentes métodos que había de echarlo a suertes había una tercera opción había el vamos a decir por ejemplo el número 1 o la letra A había otra tabla que podía que podía poner la letra B o el número 2 pero también podía salir un espacio vacío y eso quería decir que Dios no había tomado la decisión o que igual no era el momento de tomar la decisión entonces cuando se usaba esa forma de echarlo a suertes en el pueblo judío era el señor va a decidir ah pues el señor decidió esto o decidió esto pero si salía esa tercera opción era no hay decisión no se ha tomado decisión de tal forma que la tomaban después porque porque Dios no había querido decidir entonces lo echaron a suertes y para ellos fue válido porque era Yahvé quien tomaba la decisión y entonces fue elegido Matías y el grupo de los 12 volvió a estar completo y entonces ahora sí aquel grupo completo con sus seguidores completos con incluso algunos de los que habían sido enviados esperaron en oración el día de Pentecostés y así los tomó aquel día completos entonces quien fue aquel nuevo apóstol que vino a tomar el lugar del que desertó Judas Iscariote Matías incluso en este momento yo sé que algunos y justamente dirán no es justo el doceavo apóstol fue San Pablo aunque lo diga el hechos de los apóstoles pues yo entiendo que es por el cariño que puede uno llegarle a tomar por todo lo que hizo el apóstol Pablo por todos los problemas incluso que tuvo después de que se convierte después de que es cristiano todavía tiene muchos problemas y escribió mucho y son tan socorridas sus cartas en el Nuevo Testamento que entiendo que algunos digan no yo considero que debió ser San Pablo bueno yo me quedo con lo que dice la Biblia porque es palabra de Dios de cualquier forma Pablo Pablo el apóstol Pablo o San Pablo como queramos tiene ese lugar muy importante casi 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 como de los doce pero él mismo en sus cartas luego dice yo no soy digno de considerarme un apóstol o en algunas otras cartas dice yo soy el más pequeño de los apóstoles ahí pues él está consciente de que los doce eran unos y que él pues llegó a ser importante pero humildemente el Nuevo Pablo decía yo no merezco que me digan apóstol pues bien ahí está bendiciones